El saludo de la comunidad de Nurese Palacio 82 con todo su público presente tiene El Colozo Y esta noche estamos para entregarles Bueno, soy de la ciencia y de la gente nueva prueba Briega El Colozo, bienvenidos Luis Echegar el Palacio 82 con todo su público presente tiene El Colozo Este gran tema que le dice ¡Ey! ¡Preso! ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Es que se está en la sombrera 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 Más en su espíritu, más en el ámbito Serios en el frío, y no me perdió Y no me perdió, y no me perdió Cada uno más Pero la muchacha, me viene la triste, es un destino, es un cerebro, 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 es un cerebro. Pero la muchacha, me viene la triste, es un cerebro, 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 es un cere No te pides tú, no te pides tú, no te pides tú No te pides tú, no te pides tú, no te pides tú No te pides tú, no te pides tú No te pides tú No te pides tú, no te pides tú Para todos mis hermanos provincianos que labran el campo Para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos Te canta Chacalón y la nueva crema Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos a trabajar No tengo padre ni madre, ni hija ni milagre Solo tengo la esperanza de progresar Busco una nueva vida en esta ciudad Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es la ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que triunfaré Y junto a ti, mi amor, te feliz seré Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano Para ir con mis hermanos a trabajar Para ir con mis hermanos a trabajar No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me ladre Solo tengo la esperanza de progresar Con la ayuda de mi abril Con tu amor, con tu amor, te felicito Con tu amor, con tu amor, te felicito Un sabor, con tu amor, te felicito Y tú también, mi amor, te felicito Busco una nueva vida en esta ciudad Donde todo es dinero y hay maldad Con la ayuda de Dios sé que tú pareces Y tú con ti mi amor, feliz seré Feliz seré Oh, 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 feliz seré Esta es la nueva crema Que dolor siente mi corazón Y es por ti Quiero amor, te quiero, te quiero Que dolor siente mi corazón Y es por ti Quiero amor, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor Oh, 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 no me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Que dolor siente mi corazón Y es por ti Y es por ti Quiero amor, te quiero, te quiero Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar Oh, 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 feliz seré No me hagas más sufrir Ni más llorar No me hagas más sufrir Ni más llorar De manera sufrir Regresa y ven mi vida, regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir, ni más llorar No me hagas más sufrir, ni más llorar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chacaroni, la nueva prueba! Soy pobre muy veloce, soy pobre muy veloce Nací con tanta pobreza, nací con tanto horror En el mundo existe la envidia, tampoco nada de paz No tengo nada que darte, se burlaron de mi querer Con lágrimas pido al cielo que alumbre mi camino Con lágrimas pido al cielo que alumbre mi canción A un día no eres tu paz, pero antes llevaré esta cruz A un día no eres tu paz, pero antes llevaré esta cruz Vamos José María, también hoy es la noche Vamos William, hombre Soy pobre muy veloce, soy pobre muy veloce Nací con tanta pobreza, nací con tanto horror En el mundo existe la envidia, tampoco nada de paz No tengo nada que darte, se burlaron de mi querer Con lágrimas pido al cielo que alumbre mi camino A un día no eres tu paz, pero antes llevaré esta cruz A un día no eres tu paz, pero antes llevaré esta cruz El día que yo me muera, el único recuerdo que llevaré a mi tumba Es esta cruz marcada, que llevo dentro del pecho A un día no eres tu paz, pero antes llevaré esta cruz A un día no eres tu paz, pero antes llevaré esta cruz A un día no eres tu paz ¡Vamos! ¡El Isabel Lina! ¡Eche con las! ¡Vamos a Tochi! ¡Vamos a Tochi! ¡Viva y a José María! ¡Catalogia! ¡Gracias de la crema! Yo he tenido en la vida Un momento de libertad He perdido al que más amaba Y hoy no quiero más llorar Yo he tenido en la vida Un momento de libertad He perdido al que más amaba Y hoy no quiero más llorar ¡Vamos! ¡Vamos, señor Leónia! ¡Con el busco! Doña, si estuviera viva Chica, para que tú veas Si yo me muero mañana Yo al cielo te llevaría Doña, si estuviera viva Chica, para que tú veas Si yo me muero mañana Yo al cielo te llevaría Chica, para que tú veas Yo he tenido en la vida Un momento de libertad He perdido al que más amaba Y hoy no quiero más llorar Yo he tenido en la vida Un momento de libertad He perdido al que más amaba Y hoy no quiero más llorar Chica, para que tú veas Y hoy no quiero más llorar ¡Y hoy no quiero más llorar! Y hoy no quiero más llorar Si yo me muero más llorar Y hoy no quiero más llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Agua caliente! ¡Aguero! ¡Para mi mozo, querido! ¡Soy yo calli! Yo nací en un pueblito, en un pueblito chiquito Nos rodeaba muchos cerros y tan solo un caminito Allá en mi pueblito, chiquito y bonito Se quedó mi corazón, mi amor Pero en un día yo volveré A usted que te entiendes con de mí Vuelvo chiquito y yo volveré ¡Vamos, William! ¡Aguero, señor Elodia! ¡Jusco! ¡Aguero, soñadores! ¡Vamos, José María! ¡Vengan a esa noche! ¡Vamos, William! ¡Vamos, William! ¡Ay, ay, mi pueblito! ¡Chiquito y bonito! ¡Se quedó mi corazón, mi amor! ¡Vengan a un día yo volveré! ¡Aunque te encuentres con de mí! ¡Vuelvo chiquito y yo volveré! Allá en mi pueblito, chiquito y bonito Te quedó mi corazón, mi amor Pero en un día yo volveré A usted que encuentres con de mí Vuelvo chiquito y yo volveré ¡Ah, cha, 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 chaí! ¡Siempre, por siempre! ¡Y a caloma y a no la crema! ¡Vamos, la tosí! ¡Tú también oyes, José María! ¡Déjeme el sueño volar Para llegar junto a ti Y quise ver de tus ojos, palomita Porque tu vida, mi vida, llegó Como una triste partida Porque tu vida, mi vida, llegó Como una triste partida El día que yo me vaya no hay de llorar No quiero no hay de llorar No quiero noche tan triste En tus ojos Ser pensado con lágrimas Por olvidarme No quiero verte llorando Mi partida No quiero verte llorando Mi partida De la triste partida No quiero no hay de llorar No quiero no no hay de llorar No quiero Toronto No quieroilde Me seguiré wondered Dejé mi sueño volar para llegar junto a ti Y quise ver de tus ojos palomita Porque tu vida, mi vida llegó como una triste partida Porque tu vida, mi vida llegó como una triste partida El día que yo me vaya no hay de llorar No quiero noche tan triste en tus ojos Ser pensado con lágrimas olvidarme No quiero verte llorando, mi partida No quiero verte llorando, mi partida No quiero verte llorando, mi partida ¡Gente! ¡Adelante con Chacarón! ¡Vamos, José María! ¡Vamos, José María! ¡Vamos, José María! Que me hizo recordar el pasado En el fondo del baú, en su retraso tuyo Que me hizo recordar el pasado Al mirar a quien me trato no me pude conterer Una lágrima se escapa de mis ojos sin querer Me acordé de aquellos días, me parece que fue bien Hoy tan solo tu retrato es un recuerdo de mujer A que retrato y olvidarlo, al ser recordar el pasado A que retrato y olvidarlo, al ser recordar el pasado Ya no llores, con la fuente de la avenida En el fondo del baú, en su retraso tuyo Que me hizo recordar el pasado En el fondo del baú, en su retraso tuyo Que me hizo recordar el pasado Al mirar a quien me trato no me pude conterer Una lágrima se escapa de mis ojos sin querer Me acordé de aquellos días, me parece que fue bien Hoy tan solo tu retrato es un recuerdo de mujer A que retrato y olvidarlo, al ser recordar el pasado A que retrato y olvidarlo, al ser recordar el pasado Al mirar a quien me trato no me pude conterer Una lágrima se escapa de mis ojos sin querer Y algo de él en aquel día, me parece que fue bien Hoy tan solo tu retrato es un recuerdo de mujer A que retrato y olvidarlo, al ser recordar el pasado Ayer está todo olvidado, para ser recordado del pasado Ayer está todo olvidado, para ser recordado del pasado Ayer está todo olvidado, para ser recordado del pasado Dulce casín, tú que llevas el amor Dulce recuerdo de mi pasión Chacaroni, la nueva crema Vamos Tatochi, y también hoy es José María Vamos para el Pusco Cositas azul, tú que llevas el amor Dulce recuerdo de mi pasión El canto de los vientos Bolsita azul, llevas mi vida en tu perfume Con tus encantos mueren mis penas Bolsita azul Bolsita azul Vamos Juan Carlos Un disco sorocho por el Perú Hermanos hoy, el que sufro un gran dolor Busca el consuelo Bolsita azul El canto de los vientos Bolsita azul Llevas mi vida en tu perfume Con tus encantos mueren mis penas Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul Bolsita azul ¡Mocita azul! ¡Mocita azul! ¡Sus hermanos! ¡Te canta Chacalobo y la nueva crema! ¡Bataja! ¡Bataja, mi hombre!